El día de hoy vamos a jugar Necesito Más Sueño Un juego donde tendremos que convencer a nuestra mamá para que nos deje dormir Y para eso haremos nuestros deberes y hasta invocaremos volcanes Lo conseguiremos Estoy cansado, deberá de preguntarle a mamá si puedo dormir Acabamos de llegar de la escuelita Y estamos tristes amigos, tenemos que dormir Después de llegar de la escuela es lo que quieres Después de un arduo día de estar estudiando Lo que tú quieres es descansar en tu camita Y tan solo vean Oye, nuestra casa está bastante fachera Me gusta que al fin esta casa es diferente a todos los juegos de Quiero X Cosa Vamos a buscar a nuestra madre Esto es una tele, oh my god, tremenda telesota No sé por qué tenemos un póster del emoji aquí sonrojado Vamos a ir con mamá, ese es nuestro objetivo Veo que podemos por aquí hacer más cosas Luego vamos a investigarlas Vayamos directamente con nuestra madre ¿Estás aquí mamá? No, un póster de Among Us Creo que la mamá está... Sí, mira, aquí está la mamá Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿qué me tienes que decir madre? Hola mamá, ¿puedo irme a dormir? ¿Puedo ir a la cama? No, ¿por qué no? Dame una razón Por favor, please, tu hijo te lo está suplicando Haz tus tareas, entonces podrás Bien, punto, punto, punto Bueno, tenemos que hacer tareas Y nuestras tareas es fregar el suelo Tenemos que trapear ¿Ustedes le dicen fregar? Creo que eso es muy de España, ¿no? Es trapeador de toda la vida, ¿no? Vamos a trapear el piso Bueno, no dices trapear, es limpiar el piso Vamos a limpiar el piso con el trapeador, ¿no? Mira, aquí lo tenemos Parece... esto es una escoba Esto no es un trapeador Esto es una escoba Bueno, esto es... oh sí, esto es el agua Ya limpiamos por aquí Ahora limpiamos por acá Y nos falta por acá Listo Mamá, he hecho los deberes de la casa Ya puedo irme a dormir Supongo que mi cuarto es este de aquí Así que quiero... quiero dormir Quiero dormir aquí en mi camita Estoy cansado, madre Estoy cansado ¡Uf! Fue muy difícil, madre Estoy cansado ¿Qué? Así nada más nos dice He hecho removinda agua ¿Cá? Esto está en portugués Esto ahora está en portugués ¿Puedo dormir? Quiero dormir, madre Arregla los estantes Le decimos bra a mi mamá No, hombre, yo creo que le digo bra a mi mamá Y se lo toma mal Va a pensar que la estoy insultando Y me va a sacar el cinturón Bueno, vamos a arreglar los estantes Pero... ¿A qué se refiere con estantes? ¿Esto de aquí? Creo que sí Ah, mira, un hámster Te vas a llamar... Eh... Alfredo, el hámster Qué bonito Estantes, estantes, estantes Llamado a la policía No, no quiero llamar a la poli aún Aún me cae bien mi madre ¿A qué se refiere con estantes? Uy, me puedo sentar y todo Hola, estantes Por aquí... Ah, es esto Ok, ok Ya, ya, ya Tenemos que poner como que los libros Ponemos estos por aquí Y ahora estos por aquí Listo Todos los libros arreglados en las estanterías Vamos de nuevo con nuestra mamá Mamá Segunda tarea hecha Estoy recogiendo toda la casa He terminado Ya puedo tomar mi merecida siesta Ok, genial Nos dice la madre ¿Puedo dormir? Por favor, mami Por favor, quiero mimir ¿Qué tal? Nah ¿Qué tal? Nah Eso creo que es que no Muy bien Limpia tus juguetes No, hombre Estamos limpiando todo Bro, juro por Dios Carita llorando Bueno A limpiar juguetitos ¿Están en mi cuarto? O... No Están regados por aquí Creo que estos son mis juguetes ¿Jugamos como con esos cubos de los bebés? No, hombre Estas cosas un bebé te las avienta y duele mucho O no Tal vez estos no sean mis juguetes Madre Le suplico me diga cuáles son mis juguetes Porque yo no sé Mis juguetes no deben de estar afuera de la casa No, ni en broma Ah, es de aquí Ok, le tengo que mantener presionado Son como legos Hay que recoger los legos del piso No, ¿te imaginas que los pisemos? Ustedes han pisado un lego ¿Verdad que ese es uno de los peores dolores que pueden existir en la vida? Un lego descalzo ¡Ay, no! ¡Qué dolor! ¡Ah! De hecho me lo acabo de imaginar Es horrible De verdad Es feísimo Bueno Seguimos recogiendo los legitos Vamos a evitar que nuestra mamá los pise O que nosotros los pisemos Me faltan dos más Este y el otro de allá al fondo Vamos Ya casi lo tenemos Último legito Y... Yo creo que nuestra madre nos va a poner otra tarea Nuestra mamá no nos va a dejar en paz ¡Mamá! ¡Acabé! ¿Qué tarea me vas a poner? ¡Ah! ¿Puedo dormir ahora? ¡Por favor! ¡Nah! ¡Todavía no! ¿Cómo que no mamá? Ya me estoy enojando ¡Ah! Suspira ¿Qué debo de hacer ahora? ¡Haz tu tarea! Bueno mira Ya esto ya es diferente Pero su fecha es en 323 años Todavía cuanto antes mejor Necesito sueño Necesito dormir O sea nuestra tarea está para que la entreguemos en 300 años No yo les doy un consejo La tarea jamás la dejen para el último día del fin de semana Siempre haganla primero y así van a disfrutar mejor el fin de semana Pero seguimos tristes amigos De verdad Mira Si nuestra mamá nos sigue tratando mal Le voy a marcar a la policía Creo que este es un final Entonces no lo quiero arruinar Vamos a sacar primero El final bueno Que por lo que vi Esto tiene muchísimos finales Más de 10 Para que se den una idea Eh Haz tu tarea Pero en tu habitación Pues tiene que ser aquí ¿no? Si mira Haz los deberes Pero por aquí sale otra cosa Invoca al fuego amigo No 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 Quiero provocar un incendio No 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 Ese final todavía no Vamos a hacer los deberes Uno Nuestra tarea es uno más uno En serio No quieres hacer esta tarea tan sencilla Lo puedes hacer con tus dedos Uno más uno Dos Hasta con manzanas Agarras una manzana Le sumas otra Y pues da dos manzanas Bueno La tarea de matemáticas más difíciles De verdad amigos No les deseo Lo peor Pero Las matemáticas Se complican Cuando ya no tienes números Cuando empiezan a ponerte letras Eso ya no es matemáticas Eso ya es una cosa del infierno Mamá Acabe mi tarea Eso fue muy difícil Punto 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 Realmente no puedes resolver Uno más uno Eh No mamá No puedo Ve mi cara No lo puedo resolver Porque tengo que dormir Estás en noveno grado Tonto De todos modos ¿Puedo dormir mamá? No ¿Cómo que todavía no mamá? Por eso no puedo hacer las tareas No puedo concentrarme Ahora ¿Qué tengo que hacer para mi siesta? Rega las plantas En nuestro jardín Ay Ok Vamos a regar las plantas Uno más uno Es cuarenta y siete Exactamente A ver A regar ¿Dónde está la regadera? ¿O cómo le hago para regar? Está por Ala Allí está estatua ¿Mamá? ¿Por qué tenemos una estatua Que le puedo rezar? ¿Es una estatua de quién? Ay Ya tengo muchas ganas De sacar de que Todos los finales Se ve que va a haber Cosas bien chistosas Pero a ver Regar plantas de afuera Voy a investigar un poquito La casa Por aquí al fondo ¿Eh? Ah Se me hizo raro Que mamá estuviera por aquí Pero es porque aquí está su cuarto No Pues nuestra casa está súper grande Pero Esa no es la pregunta ¿Cómo le hacemos para regar? Hay que regar y ¿Qué es esto que está brillando verde? ¿Aquí es donde tengo que venir? Esto está brillando mucho Ah Sí Mira Es esto Ok Pues vamos a darle para regar Todos Estos no parecen plantas Esto parece cultivo del minecraft ¿Verdad? Eh ¿Cómo? Me Me están hackeando Eh El juego va a ser hackeado ¿Qué? ¿Qué? No 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 quiero No quiero que me hackeen ¿Ese es otro final? No sé que acaba de ocurrir ahí Bueno Ni idea Vamos a hacer los cultivos estos de De trigo del minecraft De nuestra mamá Vamos Llena el circulito Chuy Llénalo 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 Hola Creció muchísimo Ey ¿Puedo volver a regar las plantas? Ok Eso es importante saberlo Quiero que me lo recuerden Porque probablemente ahí saquemos otro final Mamá Ya regué las plantas una vez No quiero volver a regarlas ¿Cómo estás? Ya puedo dormir Finalmente Acabé la tarea mamá La mamá me responde como LOL Jaja LOL ¿Puedo dormir ahora? Dime que sí Dime que sí Dime que sí No Tienes unas cuantas tareas más Señor Por favor Ten piedad Ya me quiero dormir ¿Ahora qué me vas a poner a hacer? Ajá ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? Alimenta tu hamster Ah no Bueno Vamos a alimentar a Alberto Alberto Ah no ¿Se llama Bob? No Tú vas a ser Alberto Voy a ignorar el nombre que el juego te puso Tú para mí Te vas a llamar Albertito Albert Te voy a dar comidita Aunque parece que Albert No se mueve Creo que Creo que está muerto Albert No No se está moviendo Amigos Albert no se mueve Está tieso Mamá Se nos murió Albert O Alfredo Ya ni me sé qué nombre tenía Bob parecía feliz No es Bob Es Alberto Fresco De todos modos Puedo dormir Puedo hacerla Sleepiada No Punto Hermano ¿Qué sigue? No le digas hermano a tu madre Dile otra cosa Eh Un anuncio Anuncio de Snowmlanter Pixel ¿Qué ocurrió? Como que Se está interponiendo otro final Que te están hackeando ¿Vamos a sumergir el inodoro? No me enteré mucho De la plática ahorita Con nuestra madre ¿Pero qué significa sumergir el inodoro? Este es el baño Ah sí mira Hay un baño aquí Y Nos va a salir Nos va a salir un esquivito Y let Vamos a sumergirnos Espera ¿Sumergirte es de que lo vas a limpiar? ¿O de que te vas a meter literalmente ahí? No No entendí esta misión Creo que es nada más Limpiarlo Vamos a limpiar nada más El inodoro Lo limpiamos No No promocionen otros juegos Antes de que bla 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 ¿Qué es este Global Announcement? ¿Qué es esto? No sé qué es lo que está ocurriendo ahí Pero Pero yo Yo solo quiero dormir No me manden mensajes Yo solo quiero dormir Ay que camota tienes mamá Apenas me doy cuenta No hombre Aquí caben como tres yos Ok mamá Ya puedo dormir Por favor Ya me cansé de pedírtelo tantas veces Eh Apagar los radiadores De lo contrario No tendrás tu siesta Ay pues apagar los radiadores Cuidado con tu lenguaje joven Ay mamá Me estoy Me estoy de verdad enojando O sea de verdad Estoy ¿Podemos volver a alimentar a Bob? Oh my god No le quiero dar más comida De verdad estoy muy tentado A llamarle a la policía Para que Para que se la lleven Porque mi mamá me está maltratando De verdad Mi mamá Me maltrata mucho Vamos a apagar los radiadores Que por ahí está uno ¿Este cuenta como radiador? No este no está prendido ¿Dónde está el otro radiador que me falta? Mira está justo aquí Listo Perfecto Cerramos este Y nos falta otro de allá al fondo Lo bueno es que el juego como que te lo marca Porque si no estaría súper perdido Ahí está por adentro Lo peor es que yo estaría súper perdido Ahí está Lo apagamos Y ahora si nos queda Este último por aquí Ey Mamá Déjame dormir O alimento a Bob hasta que explote Tú decides Madre Tú decides cuál es el destino de Bob ¿Ok? Mamá Puedo dormir Porfa Quiero dormir Déjame pensar Mamá Piensa 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 rápido Dime que sí Dime que sí Ya puedo dormir ¡Ya decidí eso! ¿Me va a decir que sí? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Puedes! ¡Vamos! ¡Ya puedo dormir! ¡Sí! Después de tantas tareas ¿Qué? ¿Este es el final nada más? ¡Buen final! ¡Bien! ¿Dormiste? Aquí ¿Y ya? Y unos ronquidos Este soy yo roncando No, no, no Vamos a conseguir más finales No, no, no Ahora sí vamos a hablarle a la policía Mamá Yo te lo dije Estoy triste No me vas a dejar dormir No voy a volver a pasar por todo lo que me hiciste pasar Voy a hablarle a la policía ahora mismo ¡Hola! ¿Cuál es tu emergencia? Mi mamá no me deja dormir ¡Mi mamá está abusando de mí! ¡Oh! Ella no me está dejando dormir No, es que la palabra abuso está muy fuerte Nada más no te deja dormir ¡Uh! Eso es nuevo ¿Puedes enviar un oficial aquí? Porfa ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Va a venir la poli! ¡Van a... ¡FBI! ¡Opera! ¡El volumen estaba fuertísimo! ¡La arrestaron! ¡Arrestaron a mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira mamá! ¡Por no dejarme dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a hablar con nuestra mamá A ver qué es lo que nos dice ¡Usted está bajo arresto, señorita! ¡Ja, ja, 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 ja! Nosotros nos reímos ¡Ja, ja, 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 ja! Y la mamá dice ¡Es porque eres adoptado! ¡No! ¡Sacó la carta de que soy adoptado! Final de la mamá ¡Arrestada! ¡Has ganado! Pero, ¿a qué costo? No sé si se acuerdan Pero, cuando hicimos nuestras tareas Aquí en nuestro cuarto Había una opción para quemar la casa ¡Invocar al fuego amigo! Vamos a invocarlo Y que se queme hasta nuestra tarea Que se nos queme el uno más uno Objetivo Alguien está en tu puerta Verifica quién es No me lo creo Es la persona del fuego ¿Hola? ¡Da fuego guy! ¡El tío del fuego! Ok, vamos a hablar con tío ¡Chaval! ¿Cómo estás? ¡Hostia! Es el tío Va a quemar la casa, ¿verdad? ¡Yo! Nos dice ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Me llamaste con ciudadano Me llamaste ciudadano promedio Y nosotros le preguntamos ¿Quién eres? Soy el hombre del fuego He oído que quieres dormir Correcto Me siguen apareciendo los mensajes estos raros Sí, sí quiero dormir Bien Tema No chuminecito Bueno, creo que va a quemar la casa ¡La está quemando! ¡La está quemando! ¡Está quemando la casa! ¡Pero eres tonto! ¡Estás quemándome a mí adentro! O sea, nos quemamos nosotros Y nuestra mamá Final quemado Bueno, al menos dormiste Sí, dormí para siempre Ahora Hay que rezarle A la estatuota gigante Del noob Con esa sonrisota Nosotros estamos tristes Este de aquí está feliz Así que Vamos a rezarle ¡Oh, poderosa cabeza grande! ¡Necesito el poder y la fuerza! ¡La fuerza para poder dormir! ¡Arr! ¡Apuesta, hermano! ¡Puedo sobre ti! ¡Debs! ¿De qué está hablando la estatua? La estatua está hablando ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Acaban de salir los creadores del juego! ¿Qué? ¿Estas personas son los desarrolladores? ¡Chicos! ¡Hay un jugador! ¡Ellos dicen! ¡Oh! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Me van a sacrificar! Bueno Alguien aquí está hablando de BLTS Hablan más sobre BLTS Así que los BLTS tienen un poco de speak Creo que están diciendo cosas acá como más técnicas, ¿no? No sé qué está ocurriendo aquí Me van a sacrificar, ¿verdad? Me van Me van Me van a matar Bien, de todos modos ¡Hola, jugador! Hemos oído que quieres dormir ¡Sí, sí, sí! Eso es lo que quiero Una, una siesta Quiero mimir Te damos una cama de Dios Santo Ojalá viniera con BLTS ¿Qué es BLTS? Hermano, te juro que te llevaremos al espacio Bien Enfermo parada Bueno, estos, estos hablan raro Ya, ya me dan mi cama ¡Oh! ¡Mi cama! ¡Mi cama, amigos! ¡Oh! ¡La cama está aquí atrás! ¡Al fin voy a poder dormir sin hacer tantos quehaceres! ¡Vamos! ¡La cama! ¡Puedo dormir! ¡La holy cama! ¡La cama sagrada! ¡La cama bendita! ¡A dormir! Finalmente Voy a dormir Final de Dios Grande Y fresco Tremenda música épica, ¿eh? La que empezó a sonar Este definitivamente el mejor final Con la mejor cama de todas Descubrí que hay más cosillas por aquí Como por ejemplo esto de aquí que dice Final del insomnio en este poste de luz Pero También podemos ir Hacia el supermercado Así que Antes de que entremos a este túnel Vamos A hacer la cosa del poste Para sacar este final Vamos a darle a la E Y veamos ¿Qué es lo que ocurre? Oye ¿Estás seguro de que quieres este final? Ay, no me lo creo Este final va a ser como el final de Quiero más calor Este es un final aburrido Creo que sí, amigos Creo que sí Este final es de darle muchísimo a la E Para que luego no ocurra nada Bien Ah, continúa Yo le voy a dar, amigo Yo ya tengo experiencia en darle a la E aquí Yo Tengo mucha paciencia Si realmente quieres este final Tienes que mantener esto durante 60 segundos Bueno, amigos Nos vemos después de que pase este minuto Y Listo Lo tenemos Se acabó el círculo De acuerdo Te advertí Ok Ok Pero sí Ya quiero el final No me pongas más segundos Por favor No quiero más segundos Oh Lo conseguí Final del insomnio 3 AM Wow Realmente querías el final Gasté un minuto de mi vida Para ver Una pantalla de color negro Increíble Vamos Ahora sí Al supermercado Oh Mira Sí, tiene otro escenario Vamos Y puedo volver a la casa ¿No? Uy Puedo ir de lado a lado Supermercado Hola ¿Y tú quién eres? Es Semer Bueno Ahorita hablo contigo Quiero ver qué es lo que hay aquí dentro Que esto parece nuevo Ahí Alguien no trapeó aquí, eh Alguien no hizo su trabajo, eh ¡Papá! ¿Qué? Aquí está nuestro papá ¡Lo encontramos! Nuestro papá que se fue por la leche Seguramente Pa Pa ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Hijo? Nos encontramos ¡Eres tú! Sí, papá Soy tu hijo ¡Hijo! ¡Reunión familiar! ¿Dónde en el mundo has estado, padre? Ah No había leche aquí ¿Ya ven? El papá fue por leche Y jamás regresó El típico Lo típico Ah Mi culpa Dice el padre Y nosotros le contestamos ¡Te odio! Final del papá Bueno Por lo menos lo encontraste Voy a seguir explorando el supermercado Porque estoy seguro que por aquí hay más cosas Miren Tenemos papitas Pero parece ser que no, eh ¿Podré hablar con el dependiente de la tienda? ¿Hola? No, no No puedo hablar contigo Entonces lo único que se puede hacer aquí seguramente sea lo del papá Y... ¡Este cumpleaños! ¡Dárselo a Rin! ¿Quién es Rin? Bueno Bueno, voy a llevarme el pastel Tengo el pastel Objetivo Ir con mamá ¿Qué? ¿Una... ¿Eh? ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿Qué? ¿Feliz cumpleaños a todos? ¿Y este final? ¡Feliz cumpleaños a RIN? ¿Quién es Rin? ¿Rin soy yo? ¿O es el desarrollador? Creo que es el desarrollador Le estamos deseando cumpleaños al creador del juego Y él nos agradece Thank you so much todos Muchas gracias por el... El support Bla, bla, bla Ay, mira, está bonito Está diciendo que muchas gracias por jugar el juego y todo eso Ay, qué lindo el detalle Vamos a comer pastel ahora todos Ah, fin de cumpleaños Gracias por todo el apoyo No, gracias a ti por crear el juego Ya solamente nos quedan dos opciones aquí en el supermercado Esta del celular Y hablarle a esta persona Voy a guardarla el celular para después Vamos a hablarle al SEMER Oye, oye, chico Ay, no, es el hombre de negocios sombríos Le decimos Hola, te daré un artículo muy epic, amazing Si me das 289 millones de Robux No tengo tantos Solo tengo 14 mil Wow, ¿really? Bueno, pues vamos a pagárselo Nos va a dar, nos va a dar de la buena Nos va a dar el mejor artículo asombroso ¿Qué nos va a dar? Manos sobre... ¿Se fue? ¿Desapareció? Bueno, ¿nos estafó? Espera, ¿dónde está mi cosa? Le dimos el dinero y se fue corriendo, ¿verdad? ¡Eh! ¿Y estos? Te enamoraste de eso De ninguna manera Son los desarrolladores De todos modos te ayudaremos W ¿Cómo, cómo, cómo? Hay alguna manera en la que pueda vengarme Nos vamos a vengar del estafador Te colocaremos en una arena con él Un uno contra uno Vamos a pelear contra el estafador Puedes irte una vez que hayas... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Estoy peleando contra el jefe Tengo una espada ¡Ah! ¡Brillo mucho! ¿Qué está ocurriendo? Toma 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 Oh my god Oh my... ¿Qué es esto? ¿Y esta épica pelea? ¿Qué está ocurriendo aquí? Vamos Dale 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 Toma 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 Top 10 peleas más épicas del anime Ya tiene la mitad de vida Devuelveme mis Robux Devuelveme mis 289 millones de Robux Súbete aquí, chuy Súbete aquí ¡Sí! Gané ¡Gané! ¡Sí! ¡Lo destruí! ¡Soy el más poderoso! Tom 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 Eh, desarrolladores ¿Me llevan a casita? Ya Ya quiero regresar Ya Ya no me gustó esto del espada en fuego ¿Hola? ¿Desarrolladores? Hoy me quedé aquí atrapado para siempre Creo Creo que me quedé aquí atrapado amigos Me trajeron aquí a la arena Pero no puedo hacer nada Voy a tener que reiniciar el juego Pero buen final Y ahora sí Vayamos Con el celularcito de aquí Vamos a llamarle al SM1 Bueno Márcale a la persona esa que esté ahí Oye ¿Quieres? Pollo gratis Nos van a secuestrar Esta camioneta se ve muy de secuestro Pollo gratis Sí Lo que acabas de escuchar, bro Pollo gratis Claro Yo entro en una camioneta altamente sospechosa Adiós amigos Me van Me, me, me raptaron Adiós Adiós Caer por pollo gratis Sí, es lo que estoy pensando Bro estaba desesperado Me secuestraron amigos Sí Final secuestrado Bro de verdad pensaba Que le iban a dar pollito gratis Ya no nos deberían de quedar Más cositas por aquí Pero Creo que podemos pasar por este lado Y Ah Aquí hay otro final en el túnel No, entonces nos faltan muchísimas cosas Antes de entrar al túnel A ver Camina por aquí Que Ala Hola Amigo Lo mataste tú Pensamientos de detective ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién es el asesino amigo? Vamos a hablar contigo Ha llegado a tu conclusión de que Este cuerpo está sin vida Eres un detective tonto De que sí Yo creo que ya no está respirando Como si el hermano tuviera un cuchillo en el pecho Por supuesto que está muerto Puedo ver eso joven Este detective está tonto No se da cuenta de que sí está muerto De ninguna manera Blood me llamó joven Blood cerebro es coco loco Hablan como que muy raro Está La traducción está curiosa Final del detective Hermano es tonto Y ya Aquí Con el color rosa Tunelcito Vámonos para allá Final Signos de interrogación Oh Hola ¿Dónde está hoy? Aquí sí ya no hay final, eh Aquí ya no hay más cosas Sí Todo Todo esto es un parque Y aquí atrás Parece ser Que no hay nada Sí, efectivamente no hay nada Solamente está esta persona de aquí Que está bien cabezona Hola ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar contigo? Hablarle a Dino Dino viendo a Jaime El Ok Gamer Ah Hola ¿Cómo estás cabezón? Le vamos a decir ¡Wow! Oh Oye Lo siento Estaba viendo a Jaime De todos modos Punto ¿Por qué estás aquí? Le preguntamos Eh No lo sé No sé por qué estoy aquí justo ahora Eh Pixel me puso aquí De todos modos Quiero ver algunos lava Él es un desarrollador También del juego Ah Seguro Barra E Invoca volcano Para no destruir el mundo Espera ¿Qué? ¿Van a invocar un volcán? Oh no Oh Y hasta se hace de noche Morimos Mor Final del volcán No me dio ni tiempo A salvarme No pude ni correr De eso Me quemaron Se me tatemaron Las patas Ya no nos quedan Más finales Aquí en los túneles Vamos A investigar Un poquito La casita Vi que por aquí había Mira Un dinosaurio Y también con él Podemos hablar Y salen signos De interrogación Dinosaurio Te voy a recoger Y a ver De qué trata Tu final Final del dino Objetivo Algo le pasó a mamá Ve con ella No me digas Que se transformó En un dinosaurio No, 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 no ¿Eres un dinosaurio mamá? Ay, no Ahora es un dinosaurio Mamá Déjame dormir Ya que eres un dinosaurio Oh Punto, punto, punto Grúñe Grúñeme Grúñeme mamá Me va a comer ¿Verdad? Parece Parece Roxy Parece Roxy T-Rex Roxy No sé cómo se llame Su personaje Nos está hablando Con puros gruñidos No Punto Le decimos Final de dinosaurio ¿Qué? Yo también estoy así ¿Qué acaba de ocurrir? Miren que encontré Por aquí Podemos hablar Con nuestra mascotita Con el hamster Pero ¿Se dan cuenta De lo que hay allí? Hay un botón Secreto Y si nos acercamos Dice que es una bomba Vamos a darle amigos Uy Pero va lentísimo No, 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 no Esto va a hacer que explote la casa Nos vemos Cuando le falte poquito Ya le falta súper poquito ¡Listo! Ya está el botón Esto ya está encendido Mamá ¿Qué has hecho? Oh Se destruyó todo el mapa Se Yo quería ver Cómo caía la bomba Esto fue muy rápido Final de bombado Kabum Hay un cartelito Aquí Que también son signos De interrogación Esto sí No sé Qué es lo que vaya a ser Le doy Y Hmm Nos preguntamos Esto parece Interesante Punto 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 Oh Estamos descubriendo algo Es mi imaginación No soy más camezón Me acabo de hacer Más inteligente Tengo Tengo un cerebro Y ahora estoy feliz Vean, vean Yo tan inteligente Final de cabeza grande Eres inteligente Tenemos un cerebrote Ahora sí vamos a poder Resolver el uno más uno Miren Creo recordar Que al lado de la tele Sí, sí, sí Hay un martillo Así que Vamos a recogerlo Y Uy Todo esto se apagó Es mi imaginación No todo se hizo como más oscuro Y ahora Vamos A romper la televisión A ver qué es lo que ocurre Oh La rompimos Mamá Acabo de romper la tele Mamá Perdóname Jiji Pequeña Pequeña Bromita Oh Mamá Punto 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 ¿Qué? Se va a enojar Nos va a pegar con la chancla El televisor está Está roto Ya no tenemos tele Está rotito Ya Ya no puedo ver mis caricaturas Punto 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 De la madre Se va a enojar Nos va a sacar el cinturón Nos va Sí Iré a buscar la leche Oh no Oh no Si va a buscar la leche Se va a encontrar con papá O tal vez va a desaparecer Está 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 usando la misma excusa Nos acabamos de quedar sin mamá Final roto Bueno Ahí va mamá Mamá se fue a buscar leche Así que nos va a abandonar Vamos a leer la cartita Los papeles que están aquí al lado En el sillón Am ¿Qué es esto? Debería de mostrarle a madre Ok ¿Van a ser nuestros papeles de adopción? Nuestro mamá ya nos había dicho Que éramos adoptados Espera Acabo de ver un cuchillo Que hace un cuchillo aquí Ok Luego lo vamos a agarrar Mamá ¿Qué son estos papeles? Ah Mamá No me digas que soy adoptado ¿Qué son estos papeles detrás del sofá? Uy La música cambió Música misteriosa Dije algo sobre un divorcio ¡No! ¡Nuestros papás se están divorciando! ¡Lo descubrimos! ¡No! Tu papá nos dejó ¿Qué? Pero si nuestro papá está en la tienda Podría tratar con él Podría tratar de hablar con él Doe Por favor Quiero ver a mi papá Le decimos a nuestra mamá Unas horas más tarde Punto Punto Mira Aquí se están encontrando Hola John ¿Elisa? Nuestro hijo te está buscando Te echa de menos Carita triste Está bien si vuelves Signo de pregunta Por nuestro hijo Carita feliz Unos pocos años después Ahora... ¡Eh! ¡Se volvieron a casar! ¿Qué? ¿Arreglamos el divorcio De nuestros padres? Final casado Esto de aquí Es mejor que dormir ¡Claro! Volvió el amor Entre nuestros padres Cuchillito Cuchillito Tú estabas por aquí Lo agarro Y esto va a ser Para matar a nuestra madre ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay mi cara! ¡Ey! ¡Soy el papá raro y estricto! Todo está lleno de sangre Bob Bob No le digas a nadie ¿Ok? No le digas a nadie Lo que estoy a punto de cometer Esto es un secreto Entre tú y yo Vamos con nuestra mamá Mamá ¡Ay! Me quedé trabado No, ah no Estaba escribiendo el chat Listo Ya me puedo mover Mamá Mamá Objetivo Matar a mamá ¡Hola! ¿Cómo estás mami? Ahora sí me vas a dejar dormir ¿Verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! A mi Mir Si yo no puedo dormir Te voy a poner en la siesta eterna a ti ¡Ahora puedo dormir! ¡No! No hay nada que puedas hacer madre Estoy loco Apuñaladas asterisco Punto, punto, punto Ja, 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 ja Bro, for sure pensamiento ¿Qué? ¿Qué dice nuestra madre? No lo sé Ya, clávale el cuchillo Hazle algo a la madre, vas a pagar ¿Qué? ¿Mamá de Dios? ¿Cómo te atreves, mortal, a apuñalarme? ¿Nuestra mamá es un ángel? ¡Me hubieran avisado! ¿Qué? Dios mamá, terminación Vamos a recoger el libro que está al lado del teléfono Donde le llamábamos a la poli Vamos a comprobar lo que viene en este libro Y... ¿Cómo te atreves a tocar un libro de encantamientos? Hola Definitivamente es un mago Porque hay un abuelo aquí Un abuelo No soy ningún abuelo, niño Soy Frankfurt No, no, tú eres un abuelo ¡Puedo invocar dragones! A ver, hazlo A ver, spawnea uno ¿Cómo dices, campesino? A ver, spawnealo Encuéntrame afuera Oh my god Vamos a ver un dragón Vamos a ver un dragón, amigos Saca al dragón No te creo, mago Sácalo Sácalo, sácalo A ver si muy mago Ay, se abrió esto Esto es lo que obtienes por Reírte de Frankfurt El mago Prepárate para el caos Mortal A ver, a ver Ponlo 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 Lo sacó Si era real Oh my god Oh my Me quema Me acaba de pulverizar Acabo de explotar Adiós Ya Ya fue demasiado Ya estoy muerto Final del dragón No te metas con Frankfurt Bueno Aprendí la lección Si alguien te dice que es mago Créele Vamos ahora A recoger Una llave Que está aquí En el bañito Vamos a tomar La llave Y Igual Esto es una puerta Para alguna cosa secreta De la casa O yo que sé Llave Creo que le tenemos que preguntar A nuestra mamá Que es esto Mamá Que es esta llave Pregunta Encontraste esa llave Si Para que es Si Por que Con esto que abro Ok Puedes revisar el poster de Among Us Ok Poster de Among Us Ese está en nuestro cuarto Es este que está justo aquí al ladito No se si lo alcanzan a ver Este poster de Among Us Justo aquí Vamos A Interactuar con el Supongo No me digas que tenemos Una parte secreta De la casa aquí No 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 me digas No me digas Que Que va a haber aquí de atrás Un sótano Puedo Puedo entrar Oh No 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 Los backrooms Que Final de los backrooms Y por que Estoy roncando Si me dieran Una moneda Por cada final Que estoy sacando De este juego La verdad No se cuanto dinero Ya tendría Porque ya hemos sacado Muchisimos Por aquí hay un cupcake Cuando entramos A los backrooms Me di cuenta Que hay un cupcake Justo aquí Así que vamos a comerlo Y no me digas Que me voy a poner gordo Oh no No me siento tan bien Debería de ir al baño Ok Vamos al baño Creo que tengo diarrea Vamos hacia el inodoro Diarrea explosiva Cuidado Cuidado Dice Haz tu negocio Ok Vamos a plantar el pino Vamos a balancear el tamarindo Señor Ten piedad Oh Oh Hacer mi negocio Bueno Sonidos de que estamos Con diarrea Si Final de la diarrea Blood Lanzó un torpedo Bob Yo sé que puedes hablar conmigo Los hamsters hablan Dime que estás planeando Ey dude Ah si me está hablando Que Puedes hablar Wow Nuestro hamster habla Eh de todos modos Hemos oído que necesitas algo de sueño Nos dice el hamster Si 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 Yo quiero dormir hamstercito Alfredito Antonio No me acuerdo tu nombre Pero quiero dormir Ok Así que Ñom ñom tu mamá Que Los hamsters se van a comer a mi mamá Que A eso se refieren con Ñom ñom TP Hacia la mamá Que Se la van a comer Se la van a comer Se la van a comer Se la Se la va a comer el hamster No me lo puedo creer No 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 Espera que Puedes hablar Dice la mamá Mamá Un hamster te va a comer Vas a morir de esta manera Vamos a llevarte de vuelta a tu jaula No Nadie va a llevar a Bob A la jaula Tu eres el alimento de Bob Cometela 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 Voy a ver todo desde la cama aquí arriba Vamos Cometela Cometela Bob Ataca Eres como mi Pokémon Oh Se la comió Que Que Se acaba de hacer gigante Este final jamás me lo imaginaría Muchas gracias hamstercito Ahora puedo dormir Pero me quedé sin mamá Se dan cuenta De que ya cada final Que estamos haciendo No tiene nada que ver Con el objetivo del juego Que Que es dormir Ya nos queda Esta computadora de aquí Que es para hackear Vamos a sacar el final del hackeo Hay que ver que es lo que ocurre Oh 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 Error Error detectado en el sistema Hacker detectado Tu Que Esto es puro diálogo eh Hacker detectado Nos van a hackear las cuentas amigos Nos van a doxiar Todos hemos valido Teletransportándose PLR Hackseria Desarrolladores de Dezobe Oh Hola Me Me acaban de tepear Con un desarrollador Con Rin Hola Como estas Por que estoy aquí Oh Has hackeado el juego Oh Mi mal Así que te echaremos Espera No Me desconectaron Eh Si me acaban de sacar Me estaba faltando Algo muy importante Aquí con el vendedor Podemos comprobar Estas sustancias Raras Ala Que final Que final saldrá De aquí Estos se ven Geniales Me voy a tomar Uno de ellos No te tomes pastillas Que no sabes No te tomes pastillas Delgosa procedencia Van a ser Drogas No se los comió No lo comimos Ay no Ay no No me siento tan bien Vamos Nos vamos a morir Mi estomago Mi estomago va a volver A tener diarrea Oh Me morí Me acabo de petatear En la tienda Final de las tabletas No tomes tabletas Desconocidas Niños Si no No tomen cosas Que extraños les dan O cosas que se encuentren Allí en la calle Si se encuentran Una coca amarilla No es coca de piña Eso es pis Llevo jugando el juego Ya muchísimo Y apenas me doy cuenta De que hay una opción Aquí para comprar algo Compré a Rogati Déjamelo compro Cuesta 25 Entonces Lo voy a comprar Y ¿Qué es eso? Compré Hola Me gasté 25 Robux Pero ¿Qué me acaban de dar? Me acaban de estafar 25 Robux No me dieron nada Miren Ahora sí Tuve que revisar el juego Y aquí está mi Rogati Es un Bugati Tenemos Un coche Vamos Estos 25 Robux Valieron La pena Absolutamente Para poder nada más manejar En una calle recta Los peores 25 Robux De mi vida Pero Me dicen Que En mi cuarto Me faltó Un final Porque hay como que un ladrillo Por aquí en el Among Us Ah mira sí Ladrillo fresco Vamos a hablarle Oye ¿Cómo puede hablar un ladrillo? Ah No preguntes Ah bueno Estás bien ladrillo Así que quiero que vayas afuera Y hables con mi buen amigo El árbol Ok Bueno Creo que ya estamos locos Vamos ¿Mamá? ¿Mamá? Mamá Te acabas de tapar la puerta Mamá Te acabas de quedar encerrada ahí Bueno Vamos a hablar con los árboles Somos como el Lorax El amigo de los árboles A ver ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué árbol será? ¿Quién será el amigo del ladrillo? ¿Eres tú? No ¿Eres tú? No Tampoco ¿Eres tú? No Tampoco Ya secuestraron a mi mamá Amigos Los ladrillos están secuestrando a mi madre ¿Tú? No Tú No Mira que hay por aquí Aquí está el guantelete de Thanos Amigos Otro final Árbol 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 De aquí ¿Tú? No Tú Tampoco Por favor ¿Qué árbol es? Aquí Bien Lo encontré Ay Vamos a hablar contigo Ey ¿Qué pasa homie? Hermano Hermano ¿Cómo ustedes pueden hablar? Malvado Dice Ok Así porque tu amigo me envió aquí Porque soy agradable y te doy una insignia ¿Este es el final? Nada más voy a hablar con él para que me dé la insignia Ok ¿Cómo lo obtengo? Ve a ese botón frente a usted y sosténgalo para obtenerlo Ay no Ahora otra vez de estos que tarda un montón en llenársela ¿Eh? Va a ser como un minuto presionando Listo Otro círculo largo llenado Ay Final raro ¿Qué es este juego? Sí ¿Verdad? ¿Qué es este juego? Guantelete de Thanos Yo te quiero a ti Ah ¿Qué es esto? Es el guante de Thanos Pero Le faltan las gemas Se parece un guantelete del infinito Espera Si encuentro todos esos poderes Podré limpiar a mis padres Y podré dormir Ahora Tenemos que encontrar Todas las gemas Pero para eso vamos a tardar un montón No me digas que van a estar así de que por todo el mapa Amigos No es broma Busqué por todo el mapa Y no hay gemas No sé cómo se consiga este final Si alguien sabe La ubicación Pues que me las comente Para luego sacar este final Pero yo me rindo Vamos a sacar el final malo Para conseguir El final Malo Lo que tenemos que hacer es completar La primera tarea Así que mamá Voy a hablar contigo Que jijiji Que jajaja Que me quiero dormir Que si esto Que lo otro Haz tus tareas Bla 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 Bien Vamos a hacer la tarea de Trapear la casa Y una vez Que hayamos hecho Nuestra tarea Vamos a limpiar por aquí Limpiamos por acá Y ahora regresamos Pum Tarea completada Tendría que aparecer Un cartel aquí Decir que no Agarramos este cartel Y Ya con esto Podemos Sacar el final Malo Terminaste Si Terminé con mis tareas mamá Así es Si Ok Ahora quiero que te No Uy Le contestamos a nuestra mamá Que dijiste Se enojó Nos va a golpear Nos va a golpear Nos va a pegar Sacó un cuchillo Que Final de la muerte Nah hermano Como morirías Nuestra mamá nos acuchilló Por no hacer los deberes Y vamos a dejar el jueguito Por aquí Todavía me faltan Varios finales Así que si quieren Que haga una segunda parte Con todos los que me faltaron Como el del guante de Thanos Todos suscríbanse Dejen su likecito Y hey Si suscríbanse Porque ya casi llegamos Al millón en este canal Oh my god